Muy buenas a todos chicos, ¿cómo están? Y bienvenidos al episodio 1 de nada más y nada menos que Pokémon Espada Pero venimos con el gran DLC que se estrena el día de hoy O bueno, el día de ayer, si no me equivoco Que son las nieves de la corona Chicos, yo sé que ustedes estaban esperando un nuevo episodio del Mario Kart Pero tenía que traer esto al canal Porque realmente es algo que quería traer desde que se anunció La salida de este juego y de los grandes DLCs Sobre todo de este segundo, yo sé que ha habido mucha polémica sobre esto Pero bueno, antes de entrar a todo esto Quiero dejarles en contexto qué está pasando aquí Por qué de repente estoy trayendo esta serie Por qué están viendo lo que están viendo el día de hoy Lo que pasa es que el día de hoy, o el día de ayer Se estrenó lo de las nieves de la corona El DLC número 2 de este juego de Pokémon Espada Ustedes saben que yo soy fan de la saga de Pokémon Y si bien es cierto, no he traído muchas series de Pokémon He querido aprovechar este momento, esta oportunidad Esta gran novedad de este segundo DLC De este juego para poderlo traer al canal Pero bueno, yo reconozco que he estado Que yo ya había avanzado este juego De hecho, si no, no podría empezar donde estamos ahorita Yo ya tenía una partida que estaba avanzando en interno Y lo dejé hasta el día de hoy en la espera Para que el día que se estrenara esto de las nieves de la corona Este segundo DLC lo pueda compartir con todos ustedes Así que chicos, van a ver una partida mía avanzada Con casi todos los Pokémon o todos Porque ya le ha avanzado todo un juego así Pero vamos a empezar desde el principio Esta saga de las nieves de la corona Así que acompáñame, acompáñanos Acá al canal de Blue Station Para que sean parte de esta gran serie Así que yo de verdad les pido de corazón Que apoyen mucho estos episodios Que van a ser de la nieve de la corona No sé cuánto nos va a durar Tal vez 5, 10, 15 Dependiendo de cuánto avancemos Pero de verdad quisiera el apoyo de todos ustedes Esto se va a transmitir todos los días Para que haya una continuidad Y no se preocupen que esto no significa Que ya no va a haber Mario Kart 8 Deluxe Si lo va a haber Igual va a seguir siendo interdiario Pero vamos a ir acomodando los horarios Para ciertos episodios Así que chicos, apoyen con su like Compartan este video para que más personas puedan ver Y puedan apoyar esta gran saga de las nieves de la corona Así que disfrútenlo Se los traigo con todo el cariño para todos ustedes Aquí está, nieves de la corona Has conseguido un pase, un pase corona Enseñáselo al empleado de la estación par Y podrás viajar hasta las nieves de la corona Embárcate en una aventura En una tierra cubierta de nieve Y envuelta de misterio en la que Podrás buscar Pokémon legendarios Chicos, perfecto Entonces empezamos así Nos dan el pase de la corona Porque ya tengo el DLC Entonces ahí está el pase Hay que mostrárselo al empleado De la estación de Polo Par Y justo estamos aquí en Polo Par La última vez que jugué justo me quedé aquí Ahí pueden ver, Pueblo Par Realmente este juego se ve hermoso desde que yo lo he jugado Mostrándoles algo rápido Yo tengo estos Pokémon Bueno, tengo al Sarude del evento Que también lo puede conseguir Y este es mi equipo Pokémon Prácticamente Voltoon ya va a llegar a nivel 100 Drainnow 84 Flapid 85 Grimmsnow 84 Y mi inicial que elegí a este Pokémon Entonces vamos a hacer algo Para no llevar este legendario Sino llevar este A mis A todo mi equipo Aquí prácticamente tengo Pokémon que también me pasé de evento Ya, ya, eso contaré después Eso ahorita no importa Este es mi equipo con el que pasé el juego Así que quiero llevarlo En esta gran aventura Así que vamos chicos Vamos a emprender entonces Esta gran aventura de las nieves de la corona Realmente estoy emocionado Este, de poder traer este gran juego Y esta gran DLC Ok, vamos a ver que tal es Vaya, veo que también Te has agenciado un pase corona Pues tienes vía libre para visitar las nieves de la corona Cuando gustes ¿A dónde te gustaría ir? Ya podemos ir chicos Vamos a la estación corona No vamos chicos Perdóname si ahorita estoy un poco improvisando O medio nervioso Lo que pasa es que Les cuento Vengo de trabajar A veces vengo un poco tarde Y cuando me enteré de esto Ya sabía que Que la fecha era Bueno, hoy día Ustedes lo están viendo hoy La nieve de la corona Yo lo estoy grabando un día antes Horas antes en realidad Estoy grabando esto en la noche Realmente todo un agarrado Desprevenido Pero ahí está chicos Vamos a disfrutar esto de principio a fin No he querido ver ningún video de YouTube Porque sé que ya se lo están subiendo Pero lo quiero disfrutar como si fuera Como realmente es Mi primera vez Tocada me dice que es tu primera vez En las nieves de la corona Me equivoco Es mi primera vez Mi labor consiste en investigar Los Pokémon de este ecosistema Últimamente han aparecido Pokémon Muy inusuales Con las nieves de la corona Diría que Algunos incluso Parecen ser de otra época ¿Te gustaría ayudarme a mi investigación Al respecto? Voy a actualizar tu Pokédex Para que los puedas registrar Perfecto chicos Actualizo mi Pokédex Ahora voy a tener Los Pokémon nuevos De la nieve de la corona Vamos a ver Que buenos Pokémon Han agregado Cuento contigo Para que cumpliste la Pokédex corona Perfecto Perfecto Ahora vamos a ver La nueva Pokédex Como digo Este juego ya está muy avanzado Para mi Prácticamente La Pokédex de armadura La había completado La Pokédex del juego Todavía me faltan Dos Pokémon Para tener a los 400 Y esta es la Pokédex corona Perfecto Bueno no me voy a poner A verla Pero ahí tenemos Que ya voy 138 avanzados Pero bueno chicos Vamos a ver Todo lo de la aventura Hacía mucho Que no volví a mi tierra natal A ver que te dice Que está pasando No sé No sé que está pasando Yo también soy nuevo Vamos a salir de acá entonces Vamos a disfrutar Lo que se viene Y ahí está chicos Las nieves De la corona Un DLC Que de todas maneras Yo sé que este juego Es polémico Porque se ha hablado mucho De esta última saga De Pokémon De que se pudo haber Hecho mucho mejor Mira yo Yo hasta ahorita Soy sincero Y les digo Que mal que no pusieron La Pokédex nacional Bueno vamos a ver Que pasado eres papá Que déjame en paz Y para ya de seguirme Que pasa Que pasa Uy que fue Problemas Una chica y un señor Ya soy mayorcita Vale No necesito que me lleves De la mano a todos lados Pienso ir al Super Nido Dinamax A vivir mi propia aventura De Dinamax Y punto Que enfrentaron un montón De esos Pokémon Dinamax Tan raros Y el papá Ahí burlándose No te preocupes Donde tengo pensado ir No te vas a aburrir Eso te lo aseguro Ah con rima Oye este Este tiene un aire Al campeón Y su primo moreno Será Es la repera Confía en papá Gracias pero no Y la hija no quiere Que hay un conflicto Ahí de familia Yo no sé si me debo meter Ah por cierto Este es mi look A ver Ponte Chris Este es mi look Con mis lentes Así bueno A este Acá A este Chris Ya está afeitado Tengo que afeitarme Me ha venido rápido No me ha dado ni tiempo Lo siento chicos Estoy con mi borrita Mi chullito Pero bueno chicos Eso es lo de menos Entonces vamos a acercarnos A ver que podemos hacer Por este par Cariño Ya sabes que no me gusta Alzar la voz Pero como no me hagas caso No me vas a dejar La alternativa Ah Que no me da la gana Esta hija es media rebelde Pero uy bueno Simpática Ya me echó el ojo Ya me echó el ojo Oye tú El pesado este No me deja tranquila Me ayudas porfa Como era decir pesado Es tu papá Respeta Si le pongo no Se resentirá Ya te voy a ayudar Te voy a ayudar Para que Le caiga bien Si genial Pero nada Que lo paséis bien Uy uy Se asó el señor Eh muchacho A ti quien te ha dado Ver en este entierro Bueno cuando te deje En tu sitio La niña tendrá que entrar En razón Me vas a retar Me llamo Peony Peony Te lo advierto Soy un fiero En los combates Prepárate Uy ahí ahí Se viene la primera batalla Chicos La primera pelea De estas nieves de corona El entrenador Peony te desafía Que Pokémon me sacará Cooper ¿Cuál era ese? Ah mira El trompudo Vamos Corbinai Pero Creo que este Mira Yo reconozco Mira Con que retando Agua antiguo Líder de gimnasio Tienes a Gaia Líder de gimnasio Líder de gimnasio Chicos Tengan eso presente Nivel 70 Por dios Este Pokémon Que Mira Yo reconozco Que Eh No me acuerdo Bien Los Los Niveles No Los tipos De Pokémon Y de este No me acuerdo Pero bueno Acá te dicen todo Si es eficaz Super eficaz Al tipo de lucha Es super eficaz Ah y Cinderer también De tipo Vamos a sacar Mi inicial Entonces Para hacer esto rápido Pero miren Que nivel Está 70 Si yo no me pongo Entrenar Acá me agarran Friva Vamos Vamos Inicial Tú puedes Fuerza bruta Y cuidado Resístelo Resístelo Si dolió Si dolió Pero lo resisto Lo resisto Hace tiempo Que no grabo Pokémon Chicos De verdad Estoy como que emocionado Al mismo tiempo Medio tenso Pero ya me iré Este Soltando Vamos a usar El balón ignio Que me gusta este ataque También por su animación Miren Hace la patadita Hace la jugada Plum Patadón Y pla A su casa Bien De un golpe Chicos Perfecto Ahora pues Nada mal Nada mal Ahora me toca A mi lucirme No sé Dice que es un antiguo Líder de gimnasio Chicos ¿Será así De un juego antiguo? Creo que no Debe ser De un antiguo De ese lugar Soltan Pesos Bien Nivel 86 Perfecto Me caen Los granizos Agron 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 Bueno También tipo acero Pero podría usar Un Pokémon Tipo agua Porque Agron También A ver Vamos a usar A Dregnau Vamos a ver Que tal me va Vamos a ver Chicos Devoción De verdad No pensé Que iba a pasar esto Los amantes Del acero No los tomamos En serio Y cuanto más nos golpean Peor para ti A ver Este Agron También tiene De 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 roca Lucha Así que Vamos con Hidro Arete Vamos a ver Que tal me va Tren 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 Plum Ya está No lo maté Pero le bajé Más de la mitad Uy Tenía una valla Se va a recuperar La salud Seguro Agron Debe ser Uno de los Pokémon Nuevos Que han puesto Plancha corporal Guarda 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 Tortuga Es súper efectivo Es súper eficaz Pero no No pueden Con mi gran Tortuga Mi Tortuga También es Recia Resiste bastante No podemos decir que no Vamos con un Hidro Arete Para mandarlo A su casete Ja Ya está Perfecto chicos A su casa Es Agron Y lo hicimos Le hemos ganado Este antiguo Liga de gimnasio ¿Cómo dijo Que se llamaba? Pau Ah Peony Peony Ni idea ¿Quién serás? Wow Esto me pasa Por hacerme el chulo Ah verdad Eso te pasa Por retar Al gran Chris Que ya venció A casi todos Prácticamente Jojo No esperaba Que alguien Tan joven Fues a darme Una tunda Uy Se fue la hija Arriete No está Mi hijita del alma Me ha hecho Una bomba De humo De veras Es su hija Uy Que se duda Vamos a poner Si es su hija De veras Pues claro Salta a la vista O no Si era Media morenita Como el papá Me la he traído Para disfrutar De un pequeño viaje En familia Que falta Hacía Pero me ha dado Esquinazo La primera De cambio Ha estado Muy astuta Ahí En cuanto Te ha visto Aparecer Una forma Un tanto extraña De mostrar Cuanto Quiero a su papá Ja 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 Si usted lo dice Este señor Medio raro Para que veas Como es mi hija Un encanto De niña ¿No te parece? Aunque menuda Faina Que se haya ido Me ha chafado Todos los planes Adiós Altura Aventuroso De leyenda Que me llevo Tanto tiempo Preparar Dijo que iba a darse Un garbeo Por el super nido Dinamax ¿No? Super nido Dinamax ¿Qué será eso? Está pidiendo a gritos Que su papi vaya a buscarla Seguro Pues de cabeza que voy Gracias por el combate Ha estado bien Hasta luego muchacho Ok Ok Nos vemos Ha sido interesante Nuestra primera batalla Vamos a ver Lo nuevo que hay acá Lo novedoso Que nuevos Pokémon Se pueden encontrar Aquí ¿Qué Pokémon eres tú? Acá hay algo que se mueve Vamos a hacer así Pequeñas investigaciones Rápidas Un Swainau Estos deben ser Los nuevos O ya tengo Swainau Ya ni me acuerdo De verdad Hace un tiempo Que dejé de jugar Ya no me acuerdo Que tengo Que no Bueno Si lo tengo Porque ahí está La Pokébola Al costado Pokémon nuevo Que vea Y si pues Hago todo lo posible Para capturarlo No sé si tengo Pokébolas Vamos a ver Así rápidamente Tengo Sí, sí tengo Tengo lo suficiente Como para poder Hacer algo A ver Un jeans Un jeans Chicos Un jeans Mírenlo Mírenlo Contemplenlo Jeans Vamos Vamos a dar un beso Jeans Dame un beso Dame un beso Ven a mí Acércate mami Acércate ya Yo me acerco Era tímida Este jeans Muy bien Chicos Un jeans Este sí Estoy casi seguro De que no había Ya Así que Esto va a ser Interesante Chicos A ver Alerta de jeans Está en nivel 62 ¿Ustedes creen Que lo mato Con picoteo O picotaladro? Creo que no A ver Vamos a hacer un picoteo Vamos No falles Te maté No ¿Cómo pude matar Al jeans salvaje? No ¿Y saben qué es lo peor? Que luego ya no vuelvo A ver a un jeans así Ah bueno Ahí hay otro jeans Ahora tenía que usar Otra estrategia Creo Vamos a usar Creo que tú tenías Para Moflete estático Creo que tenías tú A ver Mateo en jeans Y almoflete estático Ya me acordé Con almoflete estático Paralizaba todo el mundo Y ya podía Capturar Al que quisiera A ver chicos Vamos a hacer Estos episodios De 20 minutos Yo creo que ya estamos Este Más de 10 Yo sé que Vamos a poder explotar Mucho este juego Pero realmente Hay mucho por hacer Voy a tratar de capturar Uno que otro Pokémon Así tranquilo Tal vez en interno Me pongo a capturar Pero más que todo Vamos a ver la aventura Que eso va a ser lo emocionante Que me hizo Mal de ojo Que no puedo escapar A ver No creo que otro Moflete estático Mate a la jeans Ya sería Recontra Y débil No Ya perfecto Canto mortal Canto mortal No es que nos morimos En 3 turnos No me vengas Jeans No Tengo 3 oportunidades Para capturar un jeans Jeans Por favor Déjate capturar Déjate capturar Por la ultra Vale Mira Estás débil Estás paralizada Tienes que entrar Si o si Una Dos Tres Entro Entraste Jeans Perfecto Un pokemon Interesante A la adquisición Interesante A la adquisición Vamos a tener Aquí el gran jeans Ya se registró Que quiero hacer con jean Lo metemos A la caja Ya perfecto Chicos A ver Donde vamos Yo sé que si me pongo A investigar Tengo mi bicicleta Quería ver el mapa Donde estoy Como tendría que avanzar Tengo que ir hasta La villa helada O sea Bajando Ya vamos bajando Tal vez sea un camino Muy largo Pero vamos avanzando Uy mira No sé si tengas El pokemon Mira Es el pokemon También Uy Que pasó Ah ya llegué Fue más rápido De lo que pensé O que Miren chicos Dos nuevos pokemon Interesantes Uy está peony Así que este es el famoso Super nido Dinamax Mi hijita debe Estar pasándoselo Pipa Ahí dentro Con esos pokemon Dinamax Tan raros Y ahí estoy yo Lejos Ahí va Pero si es el muchacho De antes No te quedes ahí parado Y acompáñame Anda Espera Mariete Ya va papá Ese papá Que bueno 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 Hay mucho Investi Que es eso No me digas Que es un Crygonal Este pokemon Este pokemon Era bien Complicado De conseguir Si no me equivoco En la quinta generación Bueno De donde viene Sus probabilidades Eran bien bajas Y no me lo voy a perder Aquí Vamos por el moflete Estático Ah que emoción Chicos Poder tener este juego Y compartirlo Con todos ustedes De verdad Sé que no se lo esperaban Ni siquiera lo anuncié Pero me agarró así De sorpresa Y ahorita es una novedad Lo de este DLC Así que Que mejor que traerlo Al canal Así que vamos Con otro moflete Estático Y ya lo podemos Capturar Bien chicos Ay 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 No está La X Vamos con la Zul Trabal Vamos acá Certera Certera Chicos Uy Casi lo capturo No creo que me afecte De que nivel Está ese Crygonal Mi Voltum Es el pokemon Más fuerte Que tengo en el equipo Es imposible Que su frío polar Me afecte Porque eso solamente Me podría dar Si es que soy De un nivel Más bajo Así que Tranquilidad Chris Tranquilidad Chris Es mío Ya está Un Crygonal Capturado chicos Perfecto Perfecto Vamos bien Vamos bien Los datos Del Crygonal Se registran En el apokedex A ver Cuanto tiempo Ya vamos Creo que llevamos Casi 10 minutos Prácticamente A ver Vamos a capturar Es a Aurorus O bueno No sé si es A Aurorus No es el antiguo Amaura Y a ver Si acá lo dejamos Para ya mañana Entrarnos de lleno A esa cueva Dinamax A ver Amaura No creo que el moflete Estático De Volta Un temate No creo La verdad Ya ves No hay forma Y mejor para mi Así que Cuidado que va a usar Ventisca A su madre Me baja más De lo que Ah bueno Es que estamos También en tiempo De granizo Es lógico Que me baje más Lo de la Ventisca Así que tengo que Tener cuidado Porque otro ataque Así No lo puedo contar A ver Contigo Lo dejo ahí Creo Mi estimado Amaura Vamos con la Ultraval Uno Dos Tres Listo Ya tenemos Ya Amaura Capturado Bien chicos Hemos capturado Tres Pokémon El día de hoy Aparte que hemos Avanzado un poco Hemos hecho unas batallas Los he puesto en contexto ¿Qué está pasando aquí? Bien 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 De paso que completo Mi juego también ¿Qué Pokémon más hay ahí? ¿Qué es eso? Audino A ver ¿Cuánto tiempo Tenemos? Llevamos por ese Audino Y ahí lo dejamos Es un Audino chicos Así nomás No encontramos a un Audino Vamos vamos Esto de verdad A mí me emociona Yo podría seguir Pero quiero traerlo Como serie Porque de verdad No me va a alcanzar Tampoco quiero hacer Episodios muy largos Ni tampoco Hacer directos Así que Vamos disfrutando Lo de las nieves De la corona De esta manera Le hice un golpe crítico Y lo he paralizado Espero que no me ataque Para hacer algo Loblefilo Espero que no me afecte Mucho Y me va a matar Me va a matar Chicos No la nieve Me va a matar 4 men 4 de vida Bueno Ya voy a sacrificar Me voy a hacer El último Moffletes táctico Y de ahí Ya Mañana lo recupero Ya Danzamiga ¿Qué es lo que se supone Que hace Danzamiga? Almacura Creo que me cambió La habilidad Ni moda No importa Hay que tener cuidado Porque esta audina Si se puede morir Si es que le sigue Cayendo El 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 granizo Así que vamos a Capturarte de una vez Vamos con la ultra Val Flum Véngase conmigo Ya ya A la primera A la primera Ya está Estoy siendo certero Chicos Ya tenemos un cuarto Pokémon De aquí Del nuevo DLC Perfecto Perfecto Más Pokémon Registrado Mira como me encantaría Que saquen más DLCs Y se pueda Llegar a tener Todos los Pokémon De verdad Sería un sueño Pero bueno chicos Vamos a dejarlo aquí Entonces Ha sido interesante Empezar este nuevo DLC De las nieves De la corona Ya hemos capturado 4 Pokémon Y ya mañana Vamos a entrar A esa mina Donde se ha ido Pioli Poel Y no se me olvide El nombre del señor Buscando su hija Tal vez hayan cosas Muy interesantes Y nuevos Pokémon Como repito Igual más tarde Va a haber Mario Kart Tal vez en un par de horas O al mediodía No se preocupen Eso no lo voy a cortar Y los episodios De Pokémon De esta nueva saga De las nieves De la corona Lo voy a estar trayendo Todos los días Esto lo voy a estar trayendo Todos los días temprano Para tenerlo Ahí presente Y podamos pasarlo De principio a fin Así que les pido De corazón Sus likes Su apoyo Que compartan el video Para que más personas Puedan adentrarse En esta gran aventura Pokémon Yo sé que hay Muchas opiniones Referentes a este juego Pero yo sé que Dentro de todo Lo vamos a pasar bien Así que lo vamos a dejar aquí Y mañana Continuamos con otro episodio De este juego De Pokémon Las nieves de la corona Espero que les haya gustado El episodio chicos Si te ha sido el caso De un like Compártanlo con sus amigos Por favor activar la campanita Para que no se pierdan Ninguna notificación Y si eres nuevo Y no estás suscrito Suscríbete al canal Para que no te pierdas Ninguna de las novedades Que estaré transmitiendo Aquí en el canal De Blue Station Por favor de seguirme En mis redes sociales Dándole like En Facebook Y siguiéndome en Twitter E Instagram Para estar en contacto Con todos ustedes Y también estén atentos En el apartado de comunidad Donde se vienen sorpresas Para el canal Así que muchas gracias Por su presencia Dios los bendiga Grandemente a ustedes Y a sus familias Y nos vemos más tarde Con un episodio De Mario Kart 8 Deluxe Y mañana con otro de Pokémon Adiós y cuídense